Hola, mucha atención. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Partió el cirujano de las estrellas Dr. Buenrostro. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. El médico Dr. Buenrostro operó a Jenny Rivera. El famoso médico cirujano Carlos Buenrostro Vázquez, mejor conocido como el cirujano de las estrellas, por su gran experiencia en hacer intervenciones estéticas a los famosos, perdió la vida este sábado 2 de abril, en su residencia en San Diego, California. Pese a que en un principio las causas de su partida se mantuvieron en privado, a través de un comunicado emitido en redes sociales, por su familia, se reveló que perdió la vida a causa de un infarto fulminante. El especialista con más de 25 años de trayectoria fue velado en un ambiente familiar, por lo que pidieron a los amigos y seguidores respetar el duelo de la familia, quienes atraviesan momentos muy complicados. El Dr. Buenrostro cobró fama luego de que muchas celebridades acudieron a su clínica estética ubicada en zona Río en la ciudad de Tijuana, Baja California, la cual fue considerada como la más equipada de México y Estados Unidos. Cabe destacar que por medio de su cuenta oficial de Twitter, la excandidata a presidente de la República Mexicana, Margarita Zavala compartió un mensaje en donde lamentó la pérdida del famoso cirujano y mandó su pésame a la familia. Me enteré que hoy partió el Dr. Carlos Buenrostro Vázquez. Fue un hombre congruente, buen ciudadano y médico al servicio de México. Un abrazo a su familia, escribió la famosa Margarita Zavala. El médico Carlos Buenrostro trabajó como el cirujano de cabecera de muchas personalidades en el espectáculo nacional e internacional, tales como Jenny Rivera, quien lo visitó cinco veces, por una operación en los pechos, papada y una faja muscular, por mencionar algunas. Trabajó como el cirujano de cabecera para muchas personalidades del espectáculo nacional e internacional. Una de las más recordadas es la ya fallecida cantante de regional mexicano Jenny Rivera. Cuenta con certificaciones nacionales e internacionales tales como el Colegio Médico Tijuana, International Society of Burn Ingery, Laser International Society, San Diego Plastic Surgery Association, Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, Fundador Sociedad de Cirugía Plástica de Tijuana, entre muchas otras más. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula.